Mis queridos amigos y amigas, un nuevo sorteo en Cocina Familiar y esta vez nos obsequia con 10 maletines como este, Ida, nuestro patrocinador, Ida, que ya sabéis que hace unas salsas espectaculares, como estas, mirad. Tenemos aquí las especialidades salsa napolitana, salsa boloñesa, diferentes, tomate con albahaca, una maravilla para acompañar la pasta, ¿qué quieres que te diga? Que tienes que participar, sí o sí, y además, el delantal, vamos, para que presumas en casa, vamos, fíjate, qué bonito, Ida, un delantal fantástico, el maletín con los 6 frascos de salsas especiales. ¿Y qué tienes que hacer para conseguirlo? Pues mira, aquí te sale un WhatsApp, o sea, un número, que tienes que enviar un WhatsApp, nada más, un WhatsApp, con eso ya participas. Ni llamadas de teléfono, ni mensajes. Un WhatsApp. Así de sencillo. Y el día 7 de noviembre, en mi canal de YouTube, sorteo en directo de los 10 maletines. Ojalá tengas suerte. Participa.